Solo hay música dentro de mi, la mejor droga que conocí Hacía un texto, me dolía el cuerpo, me seguía recto como un zombie Hacía tiempo que cogía aliento, pues vi que en esto había MCs a cientos Pero mi talento en un ritmo lento suena violento como John Wick Sé tu futuro, morirás, sé los secretos que no dirás A veces me siento el jefe, me río jeje como Jerjes de Leonidas Esto no es la canción del verano, pero puede hacer que tu alma desnudes Yo no soy un genio, más sigue viví para contar mis vicios y mis virtudes Más, más dame ese sure, yo te haré que sudes Sé que tu sueño es salir más en Google, yo te haré bajar de la nube Qué vulgar y qué crudo es, el puro rap como DJ Kulek Yo no tomo ciclos, más cojo ese micro, ya siento los músculos Cércules Lo que formo ya suena gordo, bombo tras bombo Pongo cachondo a todo al que hablo, con un flow redondo Ya no me escondo, puesto que fondo y algo cambió Porque esa lección si me caló hondo Esto en la fotografía es la componente que en un combo en el fútbol un rondo Los sucios vale, esto es valentudo Esto no es de ayer, esto es el futuro Es así, te va a costar verme a mí, pedir clemencia Nada hostil, verás aquí, contra tu beef mi indiferencia No te mereces ni una frase hermano, yo no levanto la pluma en vano Me tiras diciendo mentiras, te espero en mi esquina y con solo una rima te c***o Tira, corre, busca la fama, no es culpa mía que tú no hagas nada Lo siento, yo soy un adulto, no estoy pa' jugar Si quieres te aúpo a la cama, cuida a las damas Tienes la lengua muy larga, dile que te eduque a la mama Yo soy un currante del rap, lo amo de verdad Con él mi locura se acaba, yo que tú lo dejaba Yo sigo haciéndolo igual, haciendo música porque es la única forma de ser inmortal Un peón es un peón, no un rey Mi fraseo no se coge en un play A una copia no le puedes pedir, que distinga original y remake Bla, 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 oh... O, fresco, universo, fresco, pierre espeso Esta en su peso, hecho desprofeso Para que esos rappers boten hasta el techo Yo se de ser un ser obseso Nada, nunca me suena perfecto Si algún chaval no sabe que es el rap Y le escucha el rap, es esto Esto no es de ayer, esto es el futuro Aquí todos lo ven pero son mudos Gracias por ver el video